El sector comercio del sur de Quintana Roo se encuentra en su etapa más crítica en lo que va de 2019 al presentar ventas por debajo del 18% al mismo periodo de 2018 y a su vez el cierre del 50% de los comercios que perturbaron durante el presente año. El circulante evidentemente está afectando la posibilidad de incrementar las ventas de la economía, según la encuesta que hicimos el mes pasado nos ha generado respecto al 2018 cerca de un 18%, es decir vendimos 18% menos que el 2018, eso implica indiscutiblemente que podamos perder empleo, que podamos perder empresas. Luis Quintana Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el sur de Quintana Roo señaló que las condiciones actuales en el sur del estado son críticas dado que los últimos indicadores que se tienen es que solo se ha generado en esta región en el año mil empleos en contraste con el norte del estado que suman 30 mil. Nosotros en Cámara tenemos una estadística que alrededor del año han abierto alrededor de 40 empresas pero han cerrado alrededor de unas 22, 18 empresas, te puedo dar el tipo de empresas sobre todo que ha cerrado y la mayoría de las que ha cerrado está necesariamente vinculada a un sector en donde tienen recién apertura, es decir de uno a dos años, no lograron resistir el arranque. En lo que la evidente parálisis económica que se tiene en el sur del estado hoy en día pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y la inversión de los microempresarios al no poder mantener abiertas sus cortinas. Para Notivisión, José Palma.